¡Gracias! ¡Se viene por ti! ¡Dos a Peña! ¡Se viene por ti! ¡Dos a Peña! ¡Se viene por ti! ¡Dos a Peña! ¡Dos a Peña! ¡Qué lindo! ¡Por favor! Chicos, si esto arranca así no llegamos. ¡Ay, ay, ay! Ya me pasó de todo. Me pasó de todo y ya empezamos el programa. ¡Bienvenidos a la novena temporada de la Peña! ¡Bienvenido! Miren, todo este equipo espectacular. La banda de siempre, sorpresa nueva. Ya vamos a estar conociendo a todo el equipo, pero claro. Hay que presentarla a ella, por favor. Ningún programa de la televisión puede decirle que no a semejante figura. ¡Vamos! ¡Qué gracioso! ¡Es buena onda! ¡Es compañera! ¿Qué más? ¿Quién es? Yo vi las notas, no sé si le caigo bien o le caigo mal. ¡No! En alguna nota dijo que le caigo bien y no te dijo que le caigo mal. ¡No! ¡No! ¡Señoras y señores! ¡Bienvenida! ¡La gran! ¡The one and only! ¡Lizy Tagliari! ¡Bien! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh de la música. Bienvenida, Lissi. Bienvenida, Lissi. Gracias, muchas gracias. Muy feliz. Un programa donde va a pasar de todo, pero literalmente de todo. Sobre todo, desastres. Pero además unos invitados de lujo que vamos a poder disfrutar muchísimo. Por ejemplo, hoy viene uno de los grandes. Donde suena su canción, empieza el baile y estoy hablando de Lufra. Perdón, atención, porque Lufra canta, junto a él, Pinto, en la nueva cortina de este programa. ¡Guau! Mierto, claro. Así que estamos debutando con Lufra, que la rompe toda. Bienvenida, Euge, también. Eso. Por supuesto. Hoy además, por supuesto, ya lo saben, siempre hay folclorazo, siempre hay una propuesta espectacular para la gente de otras provincias. Este programa es recontra federal, pero hoy hoy hay un homenaje de esos que nos vamos a corrar para toda la vida. Festejaron 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, y hoy especial homenaje acá en la peña de Morphe, 55 años de los cuatro de Coro. ¡Guau! Un homenaje especial, esta banda icónica, única. Va a haber sorpresa, va a haber invitado, realmente. Espere, porque cuando venga el momento del homenaje va a ser uno de los grandes momentos del año. ¡Ay, 155 años! ¡Dios mío! Festejando acá con nosotros. Yo tengo 32 años y ya estoy cansada. ¡Tremendo! ¡Tremendo! No podés hablar hasta que los conductores no se digan que no me enfrentan. Perdón, perdón, perdón. ¡Avísame, sí! ¡Dame lo que es el programa! Yo soy el más viejo. Y también nos van a visitar en esta gran peña de este domingo. Ellos seguramente los vas a disfrutar muchísimo. Los conocen en el mundo sonará acá en la peña de Morphe y la conga. ¡Ya no vuelvas, no quiero lastimarme! ¡Vueva, mueva, 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 mueva! Lleno de sorpresas la conga también para hoy, ¿eh? Sí, mucho, mucho. Lleno de sorpresas. Hoy tenemos que estar así porque el programa es correcto. La cantidad de invitados, de estrellas, de figuras, de secciones, cosas nuevas para conocer. Nos va a visitar también un amigo de la casa. Siempre que viene la pasamos espectacular. Todo el mundo lo ama. Le quiero pedir un favor, por favor, que le digas que quiero ser la chica del videoclip. Le vamos a decir. Hoy logramos, convencemos a este señor para que Lizzie sea la chica del videoclip. Está por agotar como seis Movistar Arena, la rompe toda siempre que toque en cualquier lado. Hoy acá con nosotros, Luciano Pereira. ¡Nuestro amigo! Gran amigo de la casa. Totalmente, sí. Gran, 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 gran amigo. Necesita para bailar, Lizzie. Mirá que acá hay que bailar, hay que correr, hay que saltar. Hay que hablarle a la gente de nuestro... ¿El streaming? ¡El streaming! Ahí la veo, María Le. Tenemos streaming. A ver, perdón, que venga un segundito que se vea un poco. Mira, mira, mira. ¡Parte! ¡Hola! Del streaming junto a Eleonora Pérez Caresi y a Rodri Cascón también, que Rodri va a ser... ¿Va a ir y venir Rodri Cascón? Al micrófono, mami. No, el micrófono es del streaming. Era eso nada más. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! En vivo. Estamos muy felices. ¡Gracias! Cazario. 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 Gracias por ver el video.